¿Qué es el tratamiento de los temas previstos en el orden del día? En su sesión del mes de marzo y a 40 años de la guerra de Malvinas, a través de la resolución 8.225, resolvió rendir homenaje, otorgar un diploma y una medalla de reconocimiento a no docentes, graduados, graduadas, docentes y estudiantes de esta universidad que hayan participado en la guerra de Malvinas. Dando cumplimiento a lo que mandata esta resolución, hemos invitado a Carlos Hedge, trabajador no docente de nuestra universidad, excombatiente de Malvinas, para brindarle aquí, en esta sesión plenaria del Consejo del mes de abril, nuestro reconocimiento con el orgullo de que Carlos sea uno de los nuestros, un héroe de Malvinas. Lo vamos a invitar a adelantarse aquí. ¡Gracias! 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 Solo quiero agregar que con este acto, la UNS y este Consejo Superior, según lo establece el artículo tercero de la resolución que aprobamos, reivindica la justicia del reclamo de la soberanía argentina sobre las islas y sus espacios marítimos circundantes, así como la importancia de mantener la firmeza de los reclamos por la vía diplomática y pacífica como ha sido tradición y línea de acción de los gobiernos democráticos de nuestro país. En tu nombre, Carlos, la UNS reconoce y honra a todas y a todos los jóvenes que han participado de esta guerra impensada y que defendieron con honor y con el costo de mucho dolor nuestra soberanía nacional. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Universidad de General Sarmiento, al Consejo Superior, a mis compañeros no docentes, a mi familia. Realmente para mí es un orgullo, después de 25 años de trabajar en esta universidad, recibir este hermoso diploma, este reconocimiento de haber estado en Malvinas. Yo fui a Malvinas a los 19 años, el escuadrón mío estuvo en combate, dos días en Montelondor, en Montelondor, trabajamos, peleamos, tuvimos bajas, tuvimos heridos, volví en Canberra, defendimos con orgullo nuestra bandera. Y bueno, después de eso logré realmente, gracias al apoyo de mis amigos, familiares y todos, y sentarme de vuelta en la sociedad y poder seguir hablando y charlando. Y realmente la universidad me habló las puertas también para seguir malvinizando, o sea, la palabra malvinizando, porque es un excombatiente muy importante. O sea, nosotros queremos que Malvinas nunca se pierda. Entonces por eso vamos a los colegios, a todos lados, y vamos a hablar. Y es muy lindo ir a una sociedad de fomento, a otros lados, y que los chicos vengan, les piden una foto, un abrazo. Y eso fue un logro poco nuestro, porque estaba medio perdido Malvinas antes. Y salimos a malvinizar, y eso es lo que queremos, que Malvinas nunca se olvide. Aparte, no me olvido, y lo quiero mencionar, que el presidente que más los dio fue Néstor, y nuestra querida presidenta Cristina, que lo ayudó mucho. Y bueno, no quiero hacer, me quiero esplayar más, porque sé que el consejo sigue y es largo. Y lo que sí me llamó mucho la atención, y quería cerrar con esto, es decir que ahí por televisión vi a los diputados con unos carteles que decían todos somos Ucrania. Qué lindo hubiera sido que estén con los carteles y se digan todos somos Malvinas. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.